hola ok so hoy voy a hacer mi video en español porque voy a probar un montón de cosas de proteínas que supuestamente saben buenas pero si hago el video en español siento que como que mis reacciones van a ser se van a ser más expresivas que en inglés así que voy a probar un montón de cosas se las voy a enseñar son muchas cosas que llegaron a mi trabajo y yo trabajo esa área que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con sports nutrition todo la marca de proteínas todo lo que son proteína en general todo lo que tenga que ver ejercicio es el área que me toca en el trabajo siempre que llegan cosas nuevas me encanta probarla porque así puedo sugerirle a los clientes ahora lo voy a probar para sugerirla a ustedes primero yo amo los van me encanta mucho el ban este si no sabes lo que es un ban en una bebida energizante un montón de energía pero también tiene aminoácidos creatina un montón de cosas pero me gusta mucho pero sin embargo de este sabor nunca lo he probado para que ustedes mientras pruebo las otras cosas a un montón de cosas que compré mal abriendo nada fíjate no sabe mal tu sabor y muy refrescante dulce va a ser bueno este es el Star Blast no puedes conseguir en G&C o en la página de yo me imagino online hay otra cosa que llegó que estoy muriéndome para probar yo amo la galleta Lenny y Larry que linda parece como una mini camina se las voy a probar con ustedes para decirle más o menos como saben Lenny y Larry complete cookie de proteína con plant-based 4 gramos de fibra por serving no GMO entonces los Nutrition Facts son serving es 2 galletas colesterol 0 sodio 75 miligramos total fat 5 gramos carbohidratos 9 gramos azúcar 7 gramos proteína 6 gramos no contienen soy no contienen dairy no contienen huevo no son altos en fructosa no tiene artificial sweeteners cero sugar alcohol cero sugar alcohol o sea que no tienen nada de azúcar dicen que son bastante buenos para comerte una Oreo para comerte comen esto yo amo las Oreo y siento que esto va a saber a Oreo pero yo sé dentro de mí que no va a saber a Oreo que cute mira que cute huele huele buena huele ok la voy a probar tratan de escoger una galleta buena Lenny and Larry la voy a probar es que tu sabes que las cosas de proteína no saben muy buenas y me da miedo yo soy bien mañosa ok no importa no importa no saben mala jamás como una Oreo jamás esto es como si fuera una tiza no es mi favorito danme a ver el la cremita la cremita la cremita sabe buena es mala es como es que el aftertaste cuando tu las muerdes cuando tu las muerdes no sabe mala no sabe mala entonces estas comiendo cuando se vaya desolviendo en la boca es como como que siente un poco la proteína porque siente como un polvo como un como una tiza como una tiza como un 5 de 10 porque no es mala pero no es no se ni como voy a comer todo esto no se no se ni como voy a comer todo esto gracias a Dios tengo a mi novio que se comí todo colmo que se me caiga esto porque últimamente se me esta cayendo todo vamos a probar las de vainilla las de vainilla tienen de sodio 115 miligramos que las de chocolate lo que tenían eran 75 de carbohidratos las dos son iguales 9 gramos y la de azúcar 6 gramos todo además igual hay esperanza por la de vainilla porque me encanta la vainilla es que yo amo la oreo pero entonces cogí la de chocolate porque yo amo la oreo y dije pues quizás no michelle no sabe como una oreo ni lo piense me encanta vainilla vainilla como que plenty of larry siento que tu vas a ver pura proteína de vainilla así bien pura proteína más cremita bien dura sabe mucho mejor mucho mejor es como que más dulce y no se siente como que el sabor ese como que de proteína como que se atiza como la de chocolate sabe bien buena fíjate pero no no es algo wow o sea no es como que no es una camión no es una camión a esta yo le doy un 5 de 10 que pues no está mal no está mal lo que pasa es que como que sé que es de proteína no tienes que mostrarme todo el tiempo que es de proteína ok o sea sé que lo eres pero es como que demasiado proteína entonces esta como que no es que sabe dulce porque no 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 es que sabe a una camión si tiene como que su dulzura y como que esconde más la proteína que la de chocolate ok esta esta le doy como 6.5 de 10 ya que tengo las dos paquetes voy a comer más de la de vainilla que la de chocolate ok entiende voy a probarla otra vez son bien duras bien duras te lo puedo apretar a alguien con esta galleta es súper duro sabe mejor que la de chocolate se siente más como sea sabe mejor y de la Lenny & Larry mi bebe siempre va a ser la de white chocolate macadamia esa está brutal ok y la de no son mis favoritas pero pero se dejan comer ok son bien duras y la cremita que tiene por dentro sabe buena que es muy dulcecita yo creo que ahí que está el poco azúcar que tiene está ahí vamos a esto que yo me quedé me encantan los rice krispies este que está aquí cloud 10 super treat tiene de birthday cake y tiene 15 gramos de proteína dice marshmallow krispies treat siento que yo compro todo esto pensando que va a ser igual de dulce que lo otro yo sé que no pero por la mitad del square es 150 calorías 30 calorías de grasa flesterol cero carbohidratos 22 gramos sodio 135 miligramos azúcar 8 gramos proteína 7 gramos que cute thank you my birthday cake no se siente no se siente no se siente es suave es suave como un marshmallow es que le da un toquecito no es que está demasiado dulce tampoco es demasiado agrio es algo que yo puedo como que tenerlo en mi bulto y después del gimnasio cuando me de mucha hambre o sé que no voy a poder llegar a casa en cierto tiempo puedo como que comerme seguro no tengo un poquito de proteína le doy un 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 7 de 10 no sabe como rice krispies por si acaso pero no se deja comer sabe mejor que esto ok sabe mejor que eso sabe muy bueno ok hay trabajo dice que es como oatmeal protein pie yo rápido que vi esto yo pensé en la galleta little debbie de avena lo cual obvio yo sé que no vas a ver a eso voy a trabarlo dicen facts un serving el serving completo del pie no tiene ni mitad ganas un serving el pie completo 310 calorías ya tienen 15 gramos colesterol 10 miligramos sodio 320 miligramos carbohidratos 37 gramos es bastante azúcar tiene 8 gramos nada más y de proteína tiene 14 gramos ok tiene bastante azúcar y tiene bastante carbohidratos lo que me diría suponle que vaya al gimnasio por la mañana y tenga hambre de camino como eso tiene bastante carbohidratos mantenga como que así despierta pero como lo voy a quemar en el gim pero no lo comería como un late snack mira como es se ve weird huele a avena no es malo no es malo no es que al mi no me gusta es que a mi no me gusta mucho la huele a la huele a la huele a la huele a la huele con color pero no es malo yo creo que lo que sea si no fuera por eso Yo creo que yo me lo uso de comida No es malo, no es que es malo Es que a mí no me gusta la avena Y sabe mucho a avena A mi novio le va a encantar Porque él ama Todo lo que tenga que ver con avena A mí no me gustó, no me gustó Como que, mi imparagosa Como que, para eso me voy a cometer otra cosa que proteína ¿Te gusta la avena? Te recomiendo esto, ¿ok? Pero no me gusta No me gustó Pero quizá a ustedes les gusten, ¿ok? Que yo soy yo, yo soy bien mañosa Les doy como Un 3 de 10 Pero yo Hasta ahora lo más que me gusta es esto Esto y después este Este sería un snack para mí Es suavecita Huele bien bruta a la avena Sabe bien bruta a la avena No sabe mala Que es como que empalaga mucho Porque tiene como que demasiado su cuerpo No Little Debbie No Oreo No Camel No Rice Krispies No No sabe malo malo Como Oye este como yo dije Ay, te va a estar bueno Voy a enseñarlo aquí Esta es una Redcon One Bar Breakfast at the Ready Rainbow Breakfast Real cereal pieces Only 5 grams of sugar 20 grams of protein 20 grams of protein So, los nutrition facts De esta barrita son Calorías 190 Grasa 4 gramos Colesterol 10 gramos Sodio 300 miligramos Carbohidrato 20 gramos Azúcar 5 gramos Y proteína 20 gramos A ver A ver como saben Tengo High hopes De esta proteína De esta barra Que cute Mira como es Cute Tiene literalmente cereal Cereal Alguien buena Mmm Mmm Ok Ok Mi te va a llenar Como cantos de cereal Es bien dulce Es dulce Pero como un dulce Moderado Es suavecita Tiene cantitos de cereal Bien rica Me la comería La comería como que para Como que de camino al gimnasio O saliendo al gimnasio La uso Sí Es así Le doy como un 8 de 10 Me quito de todo lo que he probado Tiene la cantidad correcta de azúcar Literalmente sabe a lo que dice Cantan los Nutrition Facts Porque solamente son 5 gramos de azúcar Por toda la barra completa Y 20 gramos de proteína Que las demás cosas Como que han sido bien altas Entonces Ya te sabe No sabe mala Sabe muy muy rica Si la quieren probar Es esta Llegó al trabajo Me llamó la atención Solamente porque tenía Zanahoria Pero como que me asusta un poco Porque es MRE Entonces pues Tengo miedo que sepa Bien Por toda la proteína Una MRE Bar Iced Carrot Cake Dice que Es un meal replacement 20 gramos de proteína Entonces Los Nutrition Packs Son Calorías 260 De Grasa 90 gramos Grasa saturada 5 gramos Colesterol 40 miligramos Sodio 300 miligramos Carbohidratos 29 gramos Y azúcar 6 gramos Y proteína 20 gramos Y de Iced Carrot Cake Llegó en otros sabores también O sea En mi trabajo Ya la probaron Me dijeron que sabía Bueno Pero No sé Porque yo soy mañosa So Wow Super Iced Mira como ven Super bela Eso no me ayuda a mí Eso es para los make up crews Super Iced Está literalmente cubierta Del Iced Este No sé de mala Palaga mucho Es bien suavecita Pero tienen Está tan cubierta Esta cosa Por todo el lado Que empalaga Demasiado No la volvería a comprar Tiene el toque De zanahoria Lo tiene Ay no Pero no me gusta a mí O sea Me gusta lo dulce Pero no Está exagerado Yo no soy tan dulcera ¿Entiendes? Si te gusta la zanahoria Si te gusta Te encanta lo dulce Te va a encantar Porque no sabe mala No Es la mosaña Proteína Te lo juro No sabe proteína Es Protein Candies De Muscle Farm Es que tienen 10 gramos de proteína Gluten free Non GMO Milk Chocolate Protein Candies Pero es que no tienen los mejores Nutrition Facts Ok No lo tienen Hacer bien sincera Y además no lo tienen Dice One serving Que es una bolsa entera Tiene 280 calorías De grasa Tiene 14 gramos Pletero 5 miligramos Sodio 25 miligramos Carbohidrato 32 gramos Azúcar El 29 gramos Bastante de azúcar Este proteína Solamente 10 gramos O sea que no está No mucho De calcio Tiene 52 miligramos De hierro 1 miligramos Y potasio 97 miligramos Siento que van a saber Bueno Porque Tienen bastante azúcar Pero no es algo Que yo digo Wow Super saludable Porque no No encuentro Que sea algo Super saludable Lo único Lo único Bueno es que Son gluten free Y tienen Esos non-gym Pero Ya no sé Ni qué pensar Aquí Qué cute Este está feo Que quiero enseñarle a la cámara No es lindo Ay pero quiero uno de color Me sigue usando el chocolate Ay que cute No sé si lo pueden ver No quiero que se me caigan Ay bien rico Wow De todos Este es mi favorito A ver como Los M&M's En chocolate A ver así mismo Así mismo Me encanta Este me gusta mucho Me gusta mucho Obvio El que es menos saludable Bien bueno Bien bueno Le doy un 10 de 10 10 de 10 No se siente la proteína Ay literalmente A milk chocolate Bien rico Bien bueno Ya probé todo Ya probé todo 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 lo que está aquí No tengo ya nada más ¿Creen que yo probé otras cosas? Pues me avisan Les voy a recomendar Que no está aquí Porque ya yo la he probado mil veces Así que no la puse En el video Pero si eres una barra de proteína Que sepa súper rica Tenga Mucho Mucho Se bien alta en proteína Y bien bajita en azúcar Es la One Bar O sea si voy a poner un foto Voy a poner la foto de mis favoritas Pero todas esas riquísimas Que eso si se lo recomiendo Bien brutal La mejor Todavía no he visto Nada que supere esa barra Así que Ojalá algún día Me auspicen y me den barritas Me encantan So Espero que les haya gustado el video Si te gustó Dale un like al video Bye